Hola, mi nombre es David, vengo a hacer el segundo trasplante en la clínica del Dr. Zynik. Y bueno, la primera vez fue muy bien, ahora vengo a arreglar la coronilla. Y muy contento la otra vez, supongo que estás tan bien. El hospital nuevo es más grande, más luminoso, más bonito parece. Está muy bien.